Esto es lo primero que se te venga a la cabeza. Ok, perfecto. Lo primero, ¿cómo te sentiste grabando con Wisin Duele el Corazón? Genial, grabar con Wisin, ya nos conocemos, somos buenos amigos y yo creo que era el artista perfecto para esta canción porque le da muchísima energía. Si te fueras a una isla remota y solo pudieras llevar una cosa, ¿qué sería? Si me fuera a una isla remota y solo podría llevarme una cosa, sería una nevera. ¿Y qué pondrías adentro? Pues cualquier cosa que encuentre, cualquier fruta que encuentre en ese sitio, yo que sé, o algo, si, no sé, pescado, conejo, si cazo alguna liebre, algún conejo, fruta que haya en ese sitio. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en pareja? ¿Qué es lo que más me gusta de vivir en pareja? Lo que más me gusta de vivir en pareja es despertar con alguien que te entiende y que se ríe, sobre todo aguantar a una persona como soy yo, ¿no? Y aguantar mi sentido de humor, que es un poco, de vez en cuando, demasiado. ¿Y lo peor de vivir en pareja? Aunque eso no realmente ha contestado, no ha contestado lo que es lo mejor de vivir en pareja. Lo mejor de vivir en pareja es que tienes a alguien que te entiende, con alguien con quien puedes hablar y lo peor de vivir en pareja es si esa pareja ronca. Lo peor. Ok, estas son preguntitas rápidas. Lo primero que se tenga en la cabeza. Miami. Miami. Mis amigos, mis mejores amigos. Pitbull. Gran amigo. Familia. Familia. Mis fans. Mujeres. Inspiración. Donald Trump. Donald Trump. Siempre está moreno. O naranja. ¿Cómo Enrique conquista a una mujer? ¿Cómo Enrique conquista a una mujer? Con mi sentido de humor. Real Madrid o Barcelona? Uy, papito, Real Madrid. ¿La peor vergüenza en el escenario? ¿La peor vergüenza en el escenario? Tío, una vez que tenía problemas el estómago, no quiero meterme en detalles, pero ya sabéis de qué estoy hablando. ¿Y el regalo más loco de una fan? El regalo más loco de una fan fue, uy, es que si lo digo en cámara, fue un objeto que me llegó con un, bueno, mejor nada, ni lo digo, ni lo digo. Súper. Gracias.